A 11 meses de que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Jalisco, médicos, enfermeras y todo el personal de salud de primera línea está agotado, reveló el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez. Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Petersen Araguren, detalló que en el estado hay cerca de 125.000 personas que trabajan en las diferentes áreas, recordando que serán ellos los primeros en acceder a la vacuna contra el coronavirus. La deuda de 6.200 millones de pesos contratados por el gobierno estatal no ha enfrentado problemas en el acceso a la información, destacó el presidente de Jalisco, como vamos, Augusto Chacón, quien recordó que al mes de diciembre solo se habían ejercido 1.200 millones de pesos, la mayor parte en infraestructura. Queda confirmada la sede de Guadalajara para el Preolímpico de la CONCACAF rumbo a Tokio 2021, lo anterior luego de que existían rumores de que el certamen que otorgará dos boletos para los Juegos Olímpicos pudiera mudarse a Estados Unidos. La quinceava edición de esta competencia estaba inicialmente programada para marzo del 2020, pero debido a la pandemia y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, ha sido reprogramada del 18 al 30 de marzo de 2021. Médicos agotados a 11 meses de la pandemia Este jueves se cumplieron 11 meses de que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Jalisco y desde entonces los contagios no dejan de aumentar. Sin duda quienes se han llevado la peor parte han sido los médicos, enfermeras y todo el personal de salud quienes han expuesto su vida para salvar la de los demás. El propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aunque ha descartado una y otra vez que el sistema hospitalario esté colapsado, lo que sí admitió es que este personal de primera línea está agotado. Nuestro personal está trabajando a límites, no diría agotamiento, yo diría que están extenuados, están muy cansados nuestros médicos, nuestras enfermeras están verdaderamente desgastados, estamos enfrentando un momento muy duro, muy difícil, pero sé que están al pie del cañón, el gobierno de Jalisco lo que está haciendo es apoyarlos al límite de lo posible. Para Cuadratin Jalisco, Aremi Reyes. Aplican vacunas sin contratiempos. En el transcurso del miércoles y jueves en Puerto Vallarta están siendo aplicadas 1.168 dosis de vacunas contra el COVID-19, según dieron a conocer las autoridades de salud. Desde la mañana del miércoles 13 de enero comenzó la vacunación en los nosocomios vallartenses apenas unas horas después de que arribaron a este destino de playa las vacunas. Específicamente fueron en el Hospital General de Zona número 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 605 dosis, en tanto que en el Hospital Regional del Issste, 135. Por su parte, en el Hospital Naval se tratan de 100 dosis y en el Hospital Regional, 328. Es de señalar que a Puerto Vallarta, como sede de la octava región sanitaria, llegaron también 40 dosis que fueron enviadas al Hospital de Primer Contacto en Tomatlán, así como 65 al de Mascota. Para Cuadratin Jalisco, Javier Frías. Sin reacciones graves por vacuna COVID-19. En lo que fue el segundo día de vacunación contra COVID-19 del personal de salud que está en la primera línea atendiendo la enfermedad, hasta el momento no hay noticias de reacciones adversas al biológico en Jalisco. Como refirió la doctora del Hospital Regional de Tepatitlán, Susana de la Torre, al detallar que lo más fuerte en algunos compañeros fue un poco de dolor de estómago. Yo no tuve ningún síntoma, ni dolor, ni comezón, ni nada por elegirlo. Yo la verdad me siento muy bien. Sí tuve compañeros que más que nada que salieron de posguarde, bueno, ahí en la fila, que salieron de posguarde. Ellos sí traían mucho dolor de estómago, ni comezón, dolor en la aplicación, pero realmente ningún síntoma pues fuerte. De los conocidos que ayer se le han aplicado y el día de hoy se le han aplicado, el síntoma más fuerte ha sido el dolor de estómago. Para Cuadrati, Jalisco, Aremi Reyes. Baja registro de recién nacidos por pandemia. Debido a la pandemia del coronavirus en Puerto Vallarta, hubo una considerable disminución en el registro de recién nacidos según datos de la Oficialía del Registro Civil. De acuerdo a los datos proporcionados por el oficial de esta dependencia, Ramiro Iván Campos Ortega, en 2019 se registraron 3.869 niños y en el 2020 solo 1.681, lo que representa una disminución del 56.6%. Sin embargo, la disminución en registros no significa que no hayan nacido menos niños, sino que esto obedece a que los padres no acudieron a su registro debido a la pandemia. Es de destacar que también los enlaces matrimoniales se vieron afectados por la pandemia, pues en Puerto Vallarta durante el año pasado acudieron a la Oficialía del Registro Civil 966 parejas para contraer matrimonio, en tanto que en el 2019 fueron 1.458. Para Cuadratín Jalisco, Javier Frías. PAN dice no a la coalición con Movimiento Ciudadano. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN rechazó toda alianza con Movimiento Ciudadano en Jalisco para el próximo proceso electoral de 2021. Durante su visita al Estado, el presidente del partido, Marco Cortés, aseguró que no tienen acuerdos en oscurito y que en la entidad son fuertes para contender solos. En Acción Nacional hemos definido pintar nuestra raya con el partido Movimiento Ciudadano, porque se es o no se es opositor de un régimen autoritario que busca concentrar todo el poder y todos los recursos, desaparecer los órganos autónomos e instituciones y que busca perpetuarse en el poder a nivel nacional, porque se es o no se es opositor. El presidente Blanquiazul expuso que militantes y simpatizantes del partido han mostrado su desacuerdo ante las coaliciones que se han realizado. Es por eso que se tomó la decisión de solo mantener una unión con la sociedad, lo que les permitirá trabajar en conjunto, reportó para Cuadratín Jalisco, Montserrat Cuevas. Deuda transparente. El Comité de Evaluación y Seguimiento para el Ejercicio de la Deuda, de 6.200 millones de pesos contratados por el Gobierno del Estado, hasta el momento no ha enfrentado problemas en el acceso a la información. Quien coordina el ejercicio, el presidente de Jalisco, como vamos, Augusto Chacón, recordó que al mes de diciembre solo se habían ejercido 1.200 millones de pesos, la mayor parte en infraestructura. No han inhibido para nada nuestra labor, y al contrario, con todo, y que uno de los señalamientos más importantes que hicimos en diciembre es gástense el dinero, porque a principios de diciembre el gasto era apenas de 1.200 millones de los 6.200 millones. La relación se mantuvo bien. Necesitamos que ese dinero se ponga en la economía del Estado. Para Cuadratín Jalisco, Aremi Reyes. Los deportes con Luis Miguel Ruiz. Ante los rumores por llevarse el preolímpico a Estados Unidos, la ciudad de Guadalajara es confirmada por la CONCACAF como sede del certamen que otorga dos boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En enero del 2020, las dos selecciones cabeza de serie fueron México y Honduras. Los grupos sorteados hace un año permanecen igual, de tal forma que quedan de la siguiente manera. Grupo A, México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. Y el pelotón B con Honduras, Canadá, El Salvador y Haití. La competencia a celebrarse en marzo será puerta cerrada, y las sedes son el Estadio Jalisco y el Acron. Luego de la derrota sufrida en el comienzo del Guardianes 2021, ante rayados, en Atlas lo toman como una llamada de atención para despertar. Así lo dijo el mediocampista rojinegro, Víctor Malcorrá. Está bueno que se te pase lo primero para vos ya estar atento y saber cómo son las... Es como una gachetada para... Para bueno, para que no vuelva a pasar. El objetivo principal de Chivas para este torneo es el llegar a la final, y esto se puede lograr gracias a la confianza que impera en el equipo, luego de que en el pasado campeonato nadie daba un peso por los rojiblancos. Manifestó el mediocampista Jesús Ricardo Angulo. Bueno, no creo que tenga que ser tan distinto, creo que hay cosas que mejorar, pero el esquema y todo el planteamiento viene siendo el mismo. Creo que hay jugadores de mucha calidad que pueden ayudar más al equipo y hacer que ahora sí nos toque jugar una final. Creo que el torneo pasado nadie confiaba en nosotros y llegamos a una instancia donde nadie creía. Va a ser importante que nosotros mismos confiemos en nosotros y llegar más lejos de lo que llegamos el torneo pasado. El tenista británico Andy Murray fue diagnosticado con COVID-19 por lo que podría perderse el abierto de Australia que comienza el 8 de febrero. Sin embargo, Murray, quien se encuentra aislado en casa y su equipo, pelearán para que los dirigentes le permitan hacer el viaje y jugar. Luis Miguel Ruiz, Cuadratín Jalisco. Todo está listo para que a partir de este viernes se pueda disfrutar en la plataforma de Disney Plus la serie de Marvel Studios WandaVision. Esta trama contará la historia de los dos integrantes de Los Vengadores, Wanda y Vision, como una pareja de recién casados que llegan a un pueblo donde buscarán adaptarse a una comunidad que es reflejada en la televisión del siglo pasado, donde la comedia y las risas grabadas son parte primordial. Este matrimonio, conformado por una hechicera y un androide, buscará romper con los paradigmas y cautivar a los fanáticos de Marvel. Sigue estas y más noticias en nuestro portal www.jalisco.cuadratin.com.mx o búscanos en nuestras redes sociales como Cuadratín Jalisco. Informó Gina Salinas.